Lo primero que tengo que decir, que no lo hemos comentado todavía, es que nuestro gran chef Antílope ha estado malito y el permudo turno que habíamos anunciado pues no ha podido realizarlo, pero sí tendremos ahora algo de picoteo en la barra. Y antes de que eso llegue, voy a pedir a todos los artistas que han colaborado y que han participado que vengan aquí para cerrar con la canción que marcó nuestras vidas. Vamos a interpretar entre todos un tema de Camela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!